Andrés, se te da la victoria en esta segunda fecha de la Copa de Drifting, ¿cómo viste ese pique final con Quiroz? Con Dani siempre se pone dura la cosa, la verdad, Dani está súper bien, el carro es súper bien, bueno, la verdad, tuve mucho problema con el carro, no tenía presión de aceite, la llanta se me salió desde la primera pasada, entonces, todas las pasadas fue, era difícil mantener el carro en pista, entonces, la verdad, estoy súper feliz de que haya ganado, la verdad, no me lo esperaba, armamos el motor a última hora y lo montamos y hoy un montón de cosas, pero súper contento, ¿no? Mucho esfuerzo y aquí está el resultado. Ese último pique con Daniel, se fueron a una pasada extra, ¿cuál fue la clave para ganar en esa última pasada? Bueno, como te dije, la verdad, mi meta era mantener el carro en pista, el carro, la verdad, estaba muy difícil de manejar, entonces, cuando yo iba adelante, pegarme lo más que pudiera a lo que aguantara mi carro y atrás, y cuando iba, me toca adelante, trataba de no excederme velocidad para mantener el carro en pista, porque estaba complicado de poder pegar los clipping points.